Estamos con el profesor Héctor Caro Quilodrán, escritor san carlino, en esta jornada de Chillán Poesía. Contanos un poquitito acerca de su labor literaria en el último tiempo y cuáles son las temáticas que le están motivando en estos últimos días. Ya, bien, como tú has dicho, yo soy de San Carlos y ahora estamos en Chillán. Me alegro que tú también seas de San Carlos y como tú me has hecho algunas preguntas, empezaré por San Carlos. Mira, yo la verdad que he escrito algunos libros, varias novelas, dos libros de textos poéticos y ahora recuerdo algunos títulos de mis libros. El primero de ellos se llama Puede firmar con mi nombre. Es una novela que recoge más o menos gran parte del siglo XX chileno y que tiene como centro un lugar que se llama Cantarrana. Este lugar, Cantarrana, en el fondo es una especie de un San Carlos mítico. Y en este territorio, acá vamos a escuchar la palabra territorio hoy día, en este espacio confluyen dos familias, dos familias muy distintas desde el punto de vista social y económico y a pesar de eso, estas dos familias de alguna u otra manera se ven y conviven y ambas vidas de estas familias confluyen en la historia de este lugar llamado Cantarrana. Bueno, ¿Usted está residiendo en este momento en el extranjero? Sí, sí. Bueno, es parte de mi vida también que, por circunstancia de ella, comparto mi vida tanto en Chile como fuera de Chile. Pero, sin embargo, esta situación de actualidad para mí no es un problema, sino que también es una especie de enriquecimiento. Entendido de la manera siguiente que esto me ha permitido ver la vida no con dos ojos, sino que con cuatro, y desde este punto de vista yo lo considero un enriquecimiento personal.